Promociones Murillo y Royal Casino presentan Golpe a Golpe Jueves 31 de Agosto, boxeo por primera vez en los bohíos alegres de la vía transísmica Ricardo Núñez, por el título Febel Caribe vs. Iguan Enrique En otras peleas, Orlando el Virus Mosquera frente a Josecito Núñez Gerardo Pica Pica Murillo vs. Alejandro Miranda de México En otras peleas, el Terri Arenas, Ángel Mojica, el Maestrito Valdez Pino y Weaver Chau Tai García Jueves 31 de Agosto, golpe a golpe, en los bohíos alegres de la vía transísmica Te invitan Promociones Murillo y Royal Casino Patrocina Red Bull, Miparita.com, Ron Carta Vieja y Luces y Efectos Universales